¡Eh, Luisito! ¡Luisito! ¿Pero dónde coño está este hijo de puta, tío? O sea, le digo, espera, esperadme y se pira. Dime, Chino. ¿Pero dónde está ahí? Estamos llegando, aquí hemos ido a comprar una maceta. Pero me cago en vuestra madre, me ha virjado una legadela aquí en el piso. Sí, porque se nos ha caído, te está regando la planta. ¡Joder, pelo! A quién lo les coge, que pesa mucho y no lo puedo levantar. A ver, vamos, estamos yendo para allá para recogerlo y plantar otra. Pero, de verdad, me ha quedado plantado una en el metido. ¿El qué? Me ha quedado una en el metido. Sí, te ha plantado una en el metido. Es que ahí está la luz, la mejor luz de la casa. Para la planta necesita luz. Bueno, dale, Lito, me animo, ¿por qué no? Listo, voy para la casa. Voy haciendo palomita. Vale, vale. Me gustaría haber hecho una lejos, pero me habría roto el tobillo. Después del accidente que hemos tenido, mejor no. ¡Luisita, hombre, está bien! Estoy bien, estoy bien. Estaría bien que nos pasases una copia. Sí, por favor, una copia de la llave estaría guapa. ¿No te notas? No. No la perdí. Yo me voy a tirar a ver si aguanto aún el golpe. Hace diez años lo aguantaba. ¡Hostia puta! Yo la aguanto. No. No la aguanto, no. Voy a dar la vuelta mejor. Sí, yo voy a dar la vuelta. ¡Hala! Tu madre de una perla. Me jodas la gran puta. Me cuesta lo fantástico. Este es el muchachín del que os hablaba, hijos. Ha estado buscando algo de información. Hostia, espérate, espérate. Escucho la música. Yo no escucho nada. Hostia, es feo con ganas el cablonazo, ¿eh? ¿Este quién es? Es Jimmy de santo, es Jimmy de santo. Siguiente cuando llegó, que no lo escuché. Después de santa. Y antes no estaba tampoco, abuelo. Pero que sí que estaba, hombre. Lo que pasa es que nunca hemos podido acceder a esta zona. Pero que de ese, abuelo, si yo estoy aquí siempre, le parando y haciendo cosas a coche. ¿Cuándo se me coló esta en casa? ¡Contesta! Esta mañana lo he traído yo y lo he metido aquí, hijo. ¡Contesta, hombre! Porque me he estado viendo mientras me he estado haciendo una macuca con Digimon, ¿verdad? Y encima te grababa. ¡Caulón! Jimmy, no te preocupes. Jimmy, son majos. Son majos, te lo juro. Es la ploma, es la ploma. De santo. Tranquilo, la ploma. A ver. Bueno, este muchacho me consiguió el contacto de lo de la marihuana. Y he conseguido unas cuantas de semillicas para poder ir moviéndolo. Y ganar algo de dinero. Estamos en progreso aún. ¿Por qué tiene tres es? Esa, a ver cómo se hace. ¿Por qué tiene tres es? Una pregunta. El puto de santo este no sabe clivío. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices? Hombre, ¿por qué? ¿Por qué le gusta tanto lae? ¡Sweet! ¿Cómo? ¡Sweet! ¡Sweet! Jimmy es gilipollas a veces, hijo. No pasa nada. De verdad, tenemos al de santo y no me lo hacemos. Es verdad, esto por un fumador de polo tenía que recibir. Pues normal, si le gusta la marihuana. ¡Claro! El cada es por cada etapa por la que hemos pasado. Esta es la tercera. ¡Ah, bueno, es un maliguanelo! Lo sé, hijo, lo sé. Me encanta la marihuana. Bueno, es lo que os estaba diciendo. ¡Sweet dreams! Pues hemos cruzado dos semillas y hemos conseguido más bebés semillas. Y hemos conseguido más semillas. Claro. Pues estaría bien ahora plantar otra. Nos hemos llevado cuatro horas esperando a que crezca. ¿Y estuviste milando cuatro olas para ella? Sí. Cada media hora nos pasamos por aquí para cuidarla. Lo he hecho. Puede ser que ya he visto cómo se hace, cómo nace un hijo. Me he dado cuenta de cómo es su hijo. Y encima Oliver ha aprendido también de cómo es su hijo, porque no tenía ni idea. Ese dibujo es una mierda. El cuerpo humano era mejor, que iban con naves espaciales. Lo he repetido ya tres veces. ¡Ah, por cierto! ¿Ese de ahí? He llamado también a un ayudante mecánico. Está aquí. No pasa nada, hombre. Esto está vacío. Está vacío, mira. Un ayudante mecánico que he llamado. A ver. ¡Entrada, D! Te ha enterado vos. Un ayudante mecánico que he llamado. Habla con él. ¡Ah, pero éste lo paliaron sin ganas! Sí, cosí. De verdad, tenía que haber sido por un fumador de maliguana. ¡Abuelo, maliguanelo! Yo le iba a comprar algo de ropa, pero digo, lo mismo os hace ilusión comprarle vosotros algo de ropita. ¡Pero si parece Freddy, tú clasas, hombre! Está calvo. Si queréis comprar algo de ropita, ya un día os puléis tranquilos y le compráis algo de ropa, si queréis. ¡Qué suerte! Está calvo, pobrecito. No me quería tomar yo libertades. Al fin y al cabo es tu casa, pero eran de extrema utilidad estos tipos. Son tipos sabios. Saben lo que hacen. Bueno, Leto, pues. Si tú confías en ellos. Y no nos van a grabar a Luisito y a mí, mientras los mismos, pelito. Mira, vas a robar tampoco, es importante. No nos van a proteger mucho, seguro que sí. Nos protegerán con todas sus ganas y sus fuerzas. Mila, Mila, Micala, después de comer cinco bollo. A ver. Hostia puta. Pero después, Mila, me complimo y... Y ya está. Ya la tengo mejor. A ver, hijo. Adelgazas a ratos. ¿Quién quiere hacer los honores de la semilla de papá con la semilla de mamá? ¡Oh, no, 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 no! ¡Luisito! Yo, 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 yo. Así sabe lo que es hacer el amor. La semilla, ¿ves? Esta tiene un pitito, un pitorrillo hacia abajo. Es que se le infla la cara a veces, tío. ¿Tenemos fertilizante? Una gina puntiaguda. Vale. Y esta es la femenina porque... Es que no sé por qué a veces se le infla. Tiene que hacer un fixpejota para que funcione. ¿Tenemos fertilizante? Sí, sí, he comprado, he comprado. Y aquí tienes la regadera llena también. Lo tienes todo. ¡Venga, Luisito, a plantar con el palce! ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos para arriba. Vamos para arriba, sí, sí. Le entran gases a vos y necesita... Recordad cerrar siempre las puertas, que nos roban las plantas. Pues me dejé aquí la regader antes. Sí, me he dado cuenta, abuelo. Dale, hijo, dale. Lo voy a hacer. Dale. A ver. ¡Hazlo, muchacho! ¿Qué planto? La masculina, la masculina, la masculina, la femenina juntos. Planta la femenina y luego le metes la macho aire por medio, hijo. Pero juntas, para que le llegue el pitillo. Vale, vale, a ver. ¡Hazlo, hazlo! Ahí. ¡Luisito! Mira. Hostia, qué rápido es ese, me gusta crecer las plantas de puta madre. Le ha servido el vídeo tutorial de antes. ¡Fecúndala, hijo! ¡Fecúndala con la macho! ¡Que sea la primera fecundación de tu vida! ¡Dale fecundación! A ver. ¡Fecúndala! No, 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 eh. ¿Es que no? ¿Que no quiere que la fecunde? Dice que no y no. ¡Fecúndala, Luisito! ¡Fecúndalo! ¿La fecundo? Un momento. ¡Mira cómo ha crecido! A ti fecundando, ahora sí. ¡Mira cómo la fecunda! Vaya fecundador maestro que tenemos aquí en casa. No me esperaba. Y fecundado. Ya le voy a echar un poquito de agua. ¡Joder, Luisito Vidal! Mira. Mira, 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 mira. Vale, sí, que abuelo, hay que comprar agua. Y ahora que mira cuánto se vende esto en las calles. No tenemos ni puta idea. Jefe, ¿has visto cuánto dinero hay en el taller? Una locura, eh. Bueno, aún eso es una mierda. ¿Cómo va la bebesota, hijo? ¿Cómo va? Pues ya está. Hace medio kilo. ¿Cuánta agua la has hechao? Pues todo. Todo lo que había en la regadera. Eso es, hijo. Pues hay que seguir cuidándola. Cada rato hay que echarle más agüita. Y muy gorda. Y muy grande. ¡Hombre, y nomás! Pero esta la plantó Luiseto. Esta va a ser más grande y más gorda. Esta va a ser más chiquitita. Porque Luisito es niño, polla, claro. Esta va a ser más grande y más gorda. Que suelte. Pues nada, pues, puta madre. A ver cómo te tarda.